FAMILIA 10 Como público o allí desde sus casas que también parece que les vemos un poquito Si quieren venir a concursar lo único que tienen que hacer es llamar a nuestro número de teléfono que es 925 49 11 13 O si lo prefieren se meten en nuestra página web www.teletoledo.tv Rellenan un formulario que allí tenemos y nos ponemos en contacto para que vengáis aquí a este escenario Hoy estamos en Numancia de la Sagra con los numantinos y las numantinas que nos han acogido con los brazos abiertos Y quiero un aplauso para vosotros, claro que sí Y aquí en Numancia de la Sagra lo primero de todo es que ustedes vean a través de este vídeo Quienes son los concursantes que vienen hoy a FAMILIA 10 Hola, me llamo Mercedes de la familia Galindo Sánchez Nos hemos animado a concursar básicamente por los niños porque les gusta mucho jugar y sobre todo ganar Y porque es muy divertido el programa En casa somos muy futboleros Menos yo, todos los demás del Madrid, yo del Barça, claro Del Barça tope Es que yo soy futbolera 100% Nos gusta mucho la cocina, hacemos tarta, bizcocho, magdalena A ellos les encanta cocinar, están todo el día en la cocina Tienen también una cocinita ellos para cocinar Me llamo Alejandro Galindo Castilla Porque quiero ganar y porque es muy divertido Me gusta la prueba de los globos Porque hay que pincharlos Me gusta jugar al fútbol Cristiano Ronaldo y Casillas Porque son los mejores Nos llevamos muy bien Miguel Ángel Galindo Sánchez Me gusta mucho jugar al fútbol Yo cocino pizza, pasteles, samus Yo quiero ser futbolista Me llamo Miguel Ángel Galindo Soy el padre de la familia Galindo Sánchez Mi hobby son leer y jugar al padel Me he decidido a concursar porque me ha obligado mi mujer Un, dos, tres ¡Arriba los Galindos! ¡Adiós! Hola, me llamo Nath y soy la mamá de la familia Minchan, de Numancia. Queremos participar en el programa para pasar un rato todos juntos, hacer algo en familia y pasarlo bien. Nos gusta ir al cine todos juntos, salir al parque, ir a ver a jugar al fútbol a Alejandro y en casa pues jugar ellos a la play y al parchís, todo un poco. Me gusta montar a caballo, pero bueno, últimamente no lo practico mucho. Anoelia ahora está en una edad un poco rebelde. Lo que más le gusta es salir con sus amigas y estar con el móvil con el 20. Después está Alejandro, pues a Alejandro ahora lo que más le gusta es jugar al fútbol con sus amigos. Y luego está David, que a David lo que más le gusta, de todo menos estudiar, pero le encanta pintar, recortar y ya está. Y de calle poco, la verdad. Me llamo David. Me gusta hacer manualidades porque es divertido. A veces hago cosas de acá cortar y otras de pintar y de bojar. ¿Y te ayudan tus hermanos? No, no me ayudan mucho. Me llamo Alejandro. Soy el hermano mediano de esta familia. Los aguanto a este, a veces que se pone mal humor conmigo, pero mi hermana es con la que mejor me lleva. Me gusta jugar al fútbol. Me gusta jugar a las consolas también. Quiero participar en el concurso para hacer algo en familia. Me llamo Noelle y soy la mayor de la familia. Me gusta salir con mis amigas a la calle y cuando llego a casa, coger el teléfono. Pues con el pequeño, pues bien, pasa que es muy malo. Y con Alejandro, pues mejor. Me llamo José Antonio. Pues más bien para pasar el rato con la familia, a ver si nos pasamos un momento divertido y nos divertimos todos juntos. Cada uno tiene lo suyo. Ale es un crack. Juguando al fútbol le encanta, es su pasión, el videojuego. Noelia igual y son todos muy buenos. Son maravillosos. A mí me gustan mucho las cosas de madera, de trabajillos, de todo lo que sea encontrar, reciclar y transformarlo en cualquier cosa para la casa. Me encantan todas esas cosas. La decoración, todas esas cosas. Me gustan. Todos juntos chicos. ¡Vamos a ganar! Bueno, pues ya habéis visto a nuestros concursantes dispuestos a divertirse, a ganar el mayor número de puntos posible y a pasarlo estupendamente y conseguir muchos premios. ¿Quieres saber cuáles son los premios que tenemos hoy en los dos escaparates? Pues miren. Estos son los regalos del Escaparate A. De Mérida Joyeros, un reloj Tain Force, del Parque Comercial Lavadía, en Al Campo Toledo, una compra por valor de 50 euros y de la peluquería Marco Aldani, un cambio de look. Cinco entradas al Parque Warner, regalo de la Giralda, cesta de cosméticos, perfumerías, Océano, una cesta de Aquiles Gourmet, un masaje relajante de esferas chinas, de centro de estética esencia y un seguro de automóvil Solis. Estos son los regalos del Escaparate B. De Mérida Joyeros Reloj, una pulsera Tain Force, del Parque Comercial Lavadía, en Al Campo Toledo, una compra por valor de 30 euros, de la peluquería Marco Aldani, depilación facial, entradas al safari, regalo de la Giralda, cocido a la paja, lavastida y seguro del hogar Solis. Ya están preparados ellos para venir aquí a concursar. Unos están más nerviosos, otros más tranquilos, pero todos con muchísimas ganas de salir a este escenario de la Casa de la Cultura de Numancia de la Sagra. Así que vamos a empezar a llamarles. En primer lugar, nuestra primera familia es de aquí, de Numancia de la Sagra, visten la camiseta de color azul y son la familia Minchan, compuesta por Nati, José Antonio, Noelia, Alejandro y David. Y aquí los tenemos ya a los cinco. David que ha venido el último corriendo con unas ganas que tiene ya de empezar, ¿verdad David? Sí, claro que sí. ¿Quién ha sido el que ha dicho vamos a familia 10 a concursar, David? Tú Nati, ¿me han dicho? Sí, yo. Tú. Y has comentido al resto, ¿no? Sí, papas con poco. He oído a Alex antes decir vaya lío que me has metido, mamá. Sí, pero aquí hay otro concurso. Ah, y encima quieres ir a otro concurso. ¿Nos vas a poner los cuernos, Alex? No, 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 no. Ah, vale, vale. Me quedo mejor aquí. Pero yo creo que ya estás mucho más tranquilo que cuando hemos llegado aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Y además dices, yo no voy a bailar, pero es que no le va a quedar otra. Aquí se baila, se canta y se hace de todo. Noelia, ¿qué tal? Bueno, sois tres hermanos, ¿no? Vente para acá, cerquita, aquí. Pero a ti hoy no te toca concursar. Ya. Pero hay una cosa que sí que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Bailar. En el espectáculo familiar, Noelia sí que va a estar aquí con nosotros, bailando y pasándoselo muy bien, ¿no, Noelia? Sí. ¿Y tienes ganas o estás un poco nerviosa? Sí, estoy un poco nerviosa. Oye, ¿conocíais a la familia que va a ser vuestros contrincantes? No, no nos conocemos. ¿No? ¿Los presentamos ya? Sí. Venga, pues vamos a conocerlos. Vienen con el color blanco. De aquí, muy cerquita de Numancia, de Yuncos. Y se apellidan Galindo, Sánchez, La Forman, Miguel Ángel, Mercedes, Miguel Ángel, Álex y Óscar. Y aquí está Mercedes, aquí a mi lado. ¿Cómo dices que te llaman, Mercedes? Chere. Chere. Todo el mundo me llama Chere. Desde que nací. ¿Y tus hijos Chere también? También. Bueno, me llaman mamá, pero vamos, sí, Chere. Pero ellos te conocen como Chere. Óscar, ¿tú cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes? Cuatro. Cuatro añitos tienes. Chere, es que no, tienen ganas de decirme. Es que es muy tímido. Es muy tímido. Y Álex y Miguel Ángel no son hermanos, que sois vosotros. Primos. Primos. Porque Álex tenía muchísimas ganas de venir y ha dicho, pues yo me acoplo con los tíos y con los primos, ¿verdad? Sí. Y voy allí a Familia 10, que me sé todas las pruebas perfectamente, ¿verdad, Álex? Sí. Y Miguel Ángel encantado de que su primo está aquí con él. Sí. ¿No? Porque os lleváis bien, ¿a que sí? Sí. Y sois de un equipo de fútbol. Del Real Madrid. Del Real Madrid. Y de hecho, por ser del Real Madrid, ha dicho Miguel Ángel, yo quiero la camiseta de color blanco. Y hemos cumplido sus deseos. Y aquí van con la camiseta de color blanco. Miguel Ángel, padre, ¿qué tal? Bien. Nervioso. Nervioso. Uno de los más nerviosos. El padre de la familia del equipo blanco. Cierto. Sí. A ver qué tal lo hacemos. ¿Qué es lo que más nervioso te pone de todo? Todo, las cámaras. Las cámaras. ¿Y de nuestras pruebas? Bueno, esa creo que la vamos a hacer bien. Bien, ¿no? Pues bien, lo van a hacer las dos familias. Chicos, a vuestros sitios, que antes de comenzar, quiero llamar a José Luis García, presidente de la Asociación de Familias Numerosas de la provincia de Toledo. Que venga por aquí José Luis para hablar un poquito con él. José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Una semana más aquí en Familia 10. Otro programa. Con valientes concursantes de Numancia y de Yunco. Los dos familias numerosas. Los dos. Y con ganas de pasarlo bien todos, ¿no? De pasarlo bien como siempre. De pasarlo bien como siempre. Bueno, saludar a las dos familias que ya nos conocemos porque son socios de la Asociación. Saludar también a los telespectadores que nos están viendo y, por supuesto, a los que hoy nos están acompañando. Y dar una grata noticia a los socios de la Asociación porque hemos preparado un regalito especial para los que están asociados. Algo nos dijo Eduardo la semana pasada, pero recuérdanos. Lo que tienen que hacer es meterse en la página web nuestra, en www.azfan.es, como pone en el carterito, no sé si lo veis. Y escudriñar por ahí que hay un regalito para los socios de la Asociación. Para los socios. Exactamente, pero bueno, los que no son socios nos asociamos en dos días, no hay ningún problema. O sea que no tenga ningún problema. Muy bien, José Luis. Pues muchas gracias por acompañarnos una semana más. A vosotros, suerte a las dos familias porque hoy no puedo decir una mejor, otra mejor. Son las dos socios nuestros. Muy bien, muchas gracias, José Luis. A vosotros que lo paséis bien. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver lo primero de todo, cuántos seguidores han conseguido cada familia. Recuento de seguidores. Un punto conseguirán por cada una de estas personas que han traído aquí. Luis nos va a traer el sobre para ver ese recuento. Aplauso para Luis. Muchas gracias, Luis. Y vamos a ver cuántos puntos conseguís, familias. A ver, venga. El equipo blanco consigue siete puntos. Aplauso para ellos. Y el equipo azul, once puntos. Ya está, empieza bien la cosa, dice el padre del equipo azul. Os animan, ¿eh? Bueno, cómo animan los seguidores. Este concurso lo vamos a ganar, dicen. Y tú has dicho esto, ya está. Viento un poco a toda vela. Pero aquí todavía no hay nada decidido, ¿eh? Que hay muchísimos puntos en el juego. Y vamos a pasar a los primeros puntos después de los seguidores, que es con la prueba de verdadero o falso. Aplausos. Ya estamos aquí en nuestro verdadero o falso. Una de las pruebas que más preocupan a los concursantes por miedo a fallar. Pero aquí no pasa nada, porque aquí unas veces ha acierto, otras se falla. Y aquí no ha pasado nada. Chicas, las primeras. Nati, Mercedes, a mi lado con las pizarras, los rotuladores. Os voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Tenéis diez segundos para contestar o verdadero o falso. Si acertáis, un punto. ¿De acuerdo? Nati. Vale, de acuerdo. ¿Todo claro, no? Sí, todo claro. Perfecto. Mercedes, sí. Pues venga, chicas. Aquí, a mi ladito. Diez segundos y vamos con la primera pregunta. Cuando pasen los diez segundos, enseñáis las pizarras, ¿vale? Venga. Primera para ellas. Chicas, el televisivo perro rintintín es un pastor alemán. ¿Verdadero o falso, chicas? Los diez segundos de tiempo. Cuatro. Tres, dos, uno. ¿Enseñamos? ¿Qué dices tú? Yo digo que falso. ¿Qué raza de perro rintintín? Ay, pues no me acuerdo muy bien. Uno chiquitín, ¿no? Ay, es que esta pregunta, ¿tú qué dices? Yo he dicho verdadero. Verdadero. ¿No te estarás confundiendo tú con el perro de Tintín? Ah, pues sí, a lo mejor. Pues sí. Porque rintintín es un pastor alemán. Un punto para el equipo. Para el equipo. El que se pregunta, salió el otro día no sé qué programa y yo también pensé lo mismo que tú. Y luego pensé en el rintintín. El rintintín. El rintintín, claro. Pero yo lo vi en la tele, salió en un concurso. Ella ya la había visto hace poco. Bueno, pues venga, chicas. La segunda pregunta para vosotras. ¿Vale? Los colores del logotipo de Teletoledo son azul y blanco. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Aquí todo el mundo os ayuda, os da la respuesta. Tiempo, chicas. Enseñamos las pizarras. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Porque los colores son azul y blanco. Correcto. Un punto para cada una de ellas. Venga, chicas, les dais las pizarras a los maridos. Antonio, Miguel Ángel, que ya están aquí conmigo. ¿Qué tal? Muy bien. Un poquito nervioso. Un poquito nervioso. No se te nota nada. No se nota nada, ¿no? Pero nada de nada. ¿Y tú? Más tranquilo ya. Ya más tranquilo, Miguel Ángel. Deseando que te diga la primera, ¿no? Pues ya, que se cae el tapón de los nervios del rotulador. Venga, chicos, primera pregunta. La película más taquillera de la historia del cine es Titanic. Tiempo. Cinco, cuatro, dos, tiempo. Enseñamos la... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que me he dudado. He dudado mucho. Nati, ¿no estás de acuerdo con que cambia última hora? De todos los tiempos, ha dicho. Ah, vale, venga. Ha dicho de todos los tiempos, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que no. ¿Tú crees que no, tú? Yo creo que sí. Enseñamos la pizarra, que lo vean bien lo que habéis escrito. Y os diré que Avatar superó a Titanic. Y que es falso, es falso. Pero, pero, está diciendo Miguel Ángel, sí, pero era Titanic, claro. Y de hecho, esta segunda Titanic solo adelantó Avatar. ¿Vale? Así que, un punto más para vosotros. Ahora dice, muy bien por cambiar, cariño. Y cuando ha cambiado, pero ¿para qué ha cambiado? Venga, chicos. A última hora cambiando. Segunda pregunta para vosotros. El nombre de pila del doctor Frankenstein es Víctor. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Diez segundos, cariños. Pero que eso lo era, aquí, Nati. Tiempo. ¿Enseñamos las pizarras? Verdadero. 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 Correcto. Verdadero. Un punto para cada uno de ellos. Volvéis a vuestros sitios. Y a quién le toca ahora, lo voy a decir yo. Venga, Alejandro y Miguel Ángel, que vengan para acá. ¿Alex? Miguel Ángel. ¿Qué tal, Alex? Muy bien. No sé. ¿Y tú? Muy bien. Él muy bien. Él te gana. Tú solo bien y él muy bien. Así que, venga, vamos a la primera pregunta para vosotros. El demonio de Tasmania vive en Australia. ¿Verdadero o falso? Tiempo. ¿Cómo ayudan las madres a los hijos? Venga. Venga. Tiempo. Enséñala ahora, Miguel Ángel, que tenías... Verdadero. ...de que viese en esa V hecha rápidamente la V. ¿Y tú qué? Verdadero. Verdadero, a ver, tú ves un poquito más derechita la... Pues, correcto, verdadero. Un punto más para cada uno. Y la segunda pregunta, ¿habéis visto Toy Story? Las tres. Las tres. ¿Y tú? Las tres. Las tres también. Esta la saben, vamos, vamos, pero segurísimo, ya lo veréis. Venga, el juguete favorito de Andy en Toy Story se llama Tom. ¿Verdadero o falso? Tiempo. ¡Falso! 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 ¡Qué rápidos los dos! Dos segunditos, tiempo, enseñamos las pizarras. Falso. 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 Falso, correcto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Buso, creo. Buso Bodi. Bodi. Muy bien. Venga, chicos, correcto. Paséis las pizarras a vuestros hermanos, que les toca a ellos. Y a David y a Alex les voy a hacer preguntas sobre Bob Esponja. Yo no sé si conocen a esta esponja de la tele amarilla. Ven, David, ¿cómo has hecho cuando he dicho Bob Esponja? ¿Qué has hecho tú así? Es que me sé todo, Bob Esponja. Es que se lo sabe Héctor. ¿Y tú, Alex? Bueno. Ay, Alex. ¿No te gusta a ti Bob Esponja? No, ¿por qué? Sí, es muy gracioso. Toma, dice el otro, toma. Pues venga, chicos, que os hago la primera pregunta. ¿Vale, Alex? La mascota de Bob Esponja se llama Calamardo. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Falso. Le dicen la respuesta y el que ya lo sé, que ya lo sé. Tiempo, chicos. ¿Os enseñamos las pizarras? Falso. 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 ¿Quién es? ¿Quién es esa mascota? Gary. Gary, qué controlado lo tiene el niño. Correcto. Un punto más para cada familia. Y os falta la segunda pregunta de Bob Esponja, ¿vale? Bueno, pues seguimos con Gary, ya que él tenía claro que era Gary la mascota, ¿no? Pues hacemos otra. Gary, la mascota de Bob Esponja, es un perro. ¿Verdadero o falso? Tiempo. Diez segundos. Cinco segundos. Dos. Tiempo. ¿Enseñamos las pizarras? Falso. De decirme lo que ha contestado, mira, a ver lo que ha contestado el otro. Álex. Falso. Falso, correcto. ¿Qué es, Álex? Un caracol. Caracol. Un caracol, muy bien. Un punto más para cada uno de ellos. Qué bien se les ha dado esta prueba. Nuestros concursantes de Numancia y de Yunco han venido aquí a conseguir muchísimos puntos. Pero, ¿cómo irán los marcadores? Después de saber cuántos seguidores han tenido y cuántos puntos han conseguido en las preguntas, os diré que el equipo blanco tiene 13 puntos. Muy bien. Y el equipo azul tiene 19 puntos. Bueno, pues después de saber cómo van los marcadores, vamos a pasar al segundo bloque de familia 10 que se llama Juegos. Bueno, pues ya estamos en uno de los momentos que a mí más me gustan de este concurso de familia 10, porque es el juego de películas y canciones. Y aquí es que nuestros concursantes se lo curran ellos, tarareando canciones y haciendo mímicas de películas. ¿Quién va a empezar a jugar? ¿Qué equipo? ¿El equipo azul? Los blancos. ¿Los blancos? A mí me da igual, ¿eh? Venga, el azul. ¿Quién va a ser el primero? Pues David. David, vente por aquí conmigo. Aplauso para David. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí, qué suerte tienes. Tú no te animan, ¿eh? Ya. Es que tienes mucha suerte tú. Eres al que más animan. ¿Por qué? ¿Por qué les has pagado algo? No, porque soy el pequeño. Ah, como eres el pequeño, ¿no? Pues te animan más. Bueno, y veréis qué bien, qué bien, qué bien que lo va a hacer. David, cogemos un papelito de aquí primero, ¿vale? Toma, cógelo, lo abres y a ver qué te sale. Venga, dinos lo que pone ahí. Lo damos la vuelta. Canción. Canción. Muy bien, David, que vas a tararear. Que venga Luis con los cascos, si quiere ir viniendo mientras coges un papel de la urna de las canciones. ¿Qué canciones tendremos hoy en Familia 10? No, 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 no. Ese para mí. Tú no lo vas a saber. Tú lo vas a escuchar y lo tarareas, ¿vale? Lo que te voy a dar es el micro, David. Te lo acercas cuando te hayas que tararear porque vas a hacer la canción número 7, ¿vale? La canción número 7. Te voy a colocar yo de una forma así muy bien, muy bien, para que te vea todo el mundo. Aquí. Aquí estás perfecto. Vale. Venga, empieza ya. Hola, había una vez que un circo. Correcto. Había una vez que un circo y han acertado porque aquí se han ido a mí. Ha tarareado muy bien. Venga, vas a bailar un poquito de ahí. ¿Cómo es? Venga, vamos. Muy bien, compañero. Dame choca esos cinco. Vamos. ¿Y quién viene ahora? Alejandro. Alejandro, que ya está aquí. ¿Qué tal? Mejor que antes. Ya cada vez mejor. Bueno, Alejandro cuando llegue al espectáculo familiar nos va a dejar aquí con la boca abierta porque dice que está mucho mejor ya que antes. Ya. Tampoco te pases tú, ¿no? Sí, sí, sí. Venga. ¿Qué prefieres, película o canción? Yo creo que película. Sí, pues venga, a ver si tienes suerte. Coge un papelito de aquí y nos dices, Alex, ¿qué te sale? Canción. Canción. Bueno, no pasa nada. Sí, seguro que lo hace muy bien. Venga, coges otro de aquí. Luis nos trae los cascos para Alex y yo veo muy bien qué canción para taladear. Aquí nuestro numantino. A ver, la número cinco. Toma el micro. Tienes un minuto de tiempo y se aciertan dos puntos más. ¿Vale? Venga. Tiempo ya. Cuando quieras, Alex. Tiempo ya. Tiempo ya. Tiempo ya. Cuarenta y dos segundos. ¿Tien, tien, tien, tien? ¿Pero dura esta grabada? ¡Tien, tien, tien! ¡30! ¡'Tien, tien, tien! 5, 3, 2, 1, ¡tiempo! A ver, un momentito, vamos a quitarle los cascos antes de decir yo cuál era. Mira a la gente, Álex, cántala un poquito. No tienes que tararear, puedes cantar. No, no sé cuál es, no tengo ni idea. El pobre ha tarareado sin saber cuál es. ¿Nada? No, nada, no sabía nada. ¿Nos la pone Juanpa y la escuchamos? A ver. Sí. Háblame de lo que has encontrado, en tu largo caminar, cuéntame. ¿Cómo te ha ido? ¿Te suena? Más o menos. Bueno, no pasa nada. Lo has hecho muy bien, porque sin saber la canción. Esto es mucho más complicado. Y ahora a ver quién es el siguiente. Él. Él. Bueno, te gusta esa prueba a ti, Antonio, ¿verdad? Sí, me gusta. Es divertida. Sí, está decente de tener idea. Es divertida, los niños tararean estupendamente. Y el padre, ¿qué tal tararea? A ver si lo superamos. ¿Qué tal tararea el padre? A ver, si no es muy difícil. Venga, coge un papel a ver si te sale canción o no te sale película. ¿Canción? Canción, qué bien, que nos encanta. Qué puntería. Venga, coges una canción, me das el papel, mientras viene Luis y te pone los cascos, y yo os digo qué número de canción va a tararear aquí Antonio, el padre numantino. Va a hacer la canción número 6. La número 6. Cuando yo diga tiempo, empiezas, toma el micro. ¿Vale? Y ahí, que te vean bien. Venga, la número 6. Tiempo. Me llamo Abandon Tomás. Han acertado. Me llamo Abandon Tomás. Le llamamos ya. No, no, no. Antonio sigue tarareando. ¿Cómo se baila esto? ¿Cómo lo bailas tú cuando sales por ahí con los amigos? ¿Para lante y para atrás? ¿Cómo es esto de para lante y para atrás? Para lante. Para atrás. ¿Así? ¿Para lante y para atrás? Muy bien, Antonio, muy bien. Dos puntos más para vosotros. Muy bien, esta familia azul. Nati, vente para acá. Ya no te libras. Ya no me libras. Ya no te libras. ¿Puedes subir Noelia por mí? No, no, no. Aquí pidiendo ya desde el principio. Esto no puede ser. No, no, no. Coges un papel de esta urna, Nati. A ver si tienes suerte y te sale. ¡Ay, película! ¡Ay, qué contenta! ¿Te has puesto no o no? Yo quería película para ellos, no para mí. ¿Y para ti querías canción? Para mí nada. Pero es que no hay papel en blanco aquí. Vale, vale. Eso no existe. Coge una película, la vemos tú y yo. Ay, está así como... A ver, venga. Que no lo vean, ¿eh? No, no, no. Sea muy fácil, mujer. Sí, vale. Tienes un minuto de tiempo. Harás mímica, ¿vale? No vale hacer ruidos. Y consigues dos puntos y la acierta. Así que ponte por aquí. Cuando yo te diga tiempo, empiezas. ¿Vale? A ver, así que te vea bien todo el mundo. Aquí. Bueno, pues, tiempo. Capitán García. Peter Pan. Muy bien. Dos puntos más para ellos porque era Peter Pan. Se han ido ahí dando pistas los unos a los otros hasta que ya les definitivamente ha dado con el título correcto, exacto y consiguen dos puntos más para su marcador. Vamos, equipo blanco. Qué bien, Álex. Álex, viene aquí el primo, el primero, ¿verdad, Álex? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes ganas tú de empezar a romper el hielo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué prefieres tú? Película. ¿Película? Pues, venga, vamos a ver si tienes suerte, Álex. Coges un papel. Ábrelo y nos dices sin dar la espalda al público, Álex. Que te vean bien todo el mundo. Canción. Oh, canción. No pasa nada, ¿no? Nos vamos a tararear. Luis, tráenos los cascos que Álex va a tararear una canción. Coge un papel, me lo das. Álex, nuestro artista. ¿Qué cantante te gusta a ti, Álex? Michelle Telo. ¿Y esa qué canta? La de Mosa. Ah, y si te sale esa. Qué bien, ¿eh? Pero te ha salido la número cuatro. Toma el micro. Ponte por aquí. Yo me quito de aquí, que te vean bien. Y a tararear, ¿vale? Tiempo. Voy caminando por la vida. Correcto. Tiempo. A ver, que te quitemos los cascos. Muy bien, Ale. ¿Cómo te animan a ti también, eh? Sí. Qué bien, qué suerte tenéis, que os están animando muchísimo hoy aquí en Numancia. ¿Esta canción te gusta a ti? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta Melendí? Sí. Entonces cuando la has escuchado has dicho, bueno, 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 esto lo hago yo fenomenal, ¿no? Sí. Y fenomenal lo ha hecho Alex. Dos puntos más para ellos. ¿Quién viene por aquí a concursar ahora? Yo. El gran Miguel Ángel. ¿Estás nervioso? Un poco. Ay, un poquito. Porque te impone a ti esta prueba, ¿verdad? Sí. Un poquito. ¿Qué prefieres tú? Ten cuidado que lo que digas te va a salir lo contrario. Esto está comprobado. Así que, ¿tú qué quieres? Lo de los gestos. Película, película. Vamos a ver qué le sale a Miguel. A Miguel Ángel. Coges un papel de aquí, ¿vale? Y léenos alto y claro. ¿Qué te ha salido? Canción. No falla esto, no falla. Cuando queremos película, canción. Cuando queremos canción, película. Bueno, vamos a llamar que te traigan los cascos porque vas a tararear. Coge un papel, ¿me lo das a mí? ¿Vale? Toma el micro para ti. Te lo acercas bien, ¿vale Miguel Ángel? Y mira a tu familia que te vean que vas a tararear la canción número uno. La canción número uno. Miguel Ángel, cuando quieras. Tiempo. No, 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 no. Na, 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 na 5 segundos 2 1 Si el gran Miguel Ángel lo ha hecho estupendamente vamos a decirle a Juan Pablo que nos suba la música para que vean que canción era vente aquí Miguel Ángel no te vayas sube la virulina la virulina ¿verdad Miguel Ángel? ¿cómo se baila esto? ¿tú habías escuchado esta canción alguna vez? claro, es que esta canción no es muy para él pero lo has hecho muy bien aplauso para él porque lo ha hecho muy bien a ver padre, madre, madre, padre ¿quién viene para acá? Miguel Ángel que ya ha perdido también todos los nervios bueno, yo hago la pregunta de siempre película o canción prefiero canción pues venga, que te va a salir película no, a él le va a salir canción que tengo yo en la corazónada ¿canción? anda, si es que vamos vas a tararear ¿vale Miguel Ángel? sí, sí, que es verdad enséñalo no vaya a ser que crean que nos lo hemos inventado no, es verdad traes los cascos me das un papel que lo abro yo el papel que tarareará él veámoslo la número 3 Miguel Ángel toma el micrófono disponte tú a cantar que te vea bien ahí ahí todo el mundo y tiempo la rumbera de Melendi sigue, sigue, sigue ¿algo parecido? ¿algo parecido? la de la rumbera vamos a bailar soy una rumbera la mamá por abajo como los gorilas u, 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 u correcto venga aquí Miguel Ángel si es que yo quería llegar al estribillo a ver cómo era esto cántalo un poquito cántalo un poquito venga verás hacia arriba las manos hacia abajo y como los gorilas u, 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 u muy bien Miguel Ángel lo ha hecho muy bien la rumbera que bien se le da ya bailado y todo dos puntos más para ellos muy bien equipo blanco ay que suspiros de España que da Mercedes ¿por qué? porque me da mucha vergüenza no, esto está ¿a quién dijo miedo aquí? bueno, bueno ¿tú qué prefieres? yo canción pues venga coge un papel a ver que le sale a Mercedes dice que le va a tocar película vamos a verlo no canción coges un papel mientras Luis trae los cascos toma el micro para ti el papel para mí tú prepárate ahí para cantar la canción número 2 la canción número 2 va a cantar Mercedes tiempo nananananana nanananana 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 el qué nananananana nanananana al micro nananananana nanananana la abeja maya correcto y a la pequeña abeja le he llamado a maya nananananana nanananana maya maya muy bien qué bien lo has hecho pues qué bien lo ha hecho ella dos puntos más para el equipo blanco estos padres de yuncos qué bien tararean canciones qué bien qué bien lo hacen en este primer juego habéis conseguido un montón de puntos las dos familias vamos a saber cuántos el equipo blanco atención 17 puntos muy bien equipo blanco y el equipo azul 25 puntos y ahora después de saber cómo van esos marcadores vamos a pasar a nuestro siguiente juego que se llama el ladrón del pañuelo ya estamos aquí en el ladrón del pañuelo con nuestro círculo preparado en el suelo como cada semana y con nuestros dos primeros concursantes que se atreven a meterse en este círculo para robar el pañuelo al otro ¿verdad que sí David? sí enséñales lo que tienes ahí detrás un pañuelo ¿y tú? ¿Ales? otro bueno lo que tenéis que hacer es intentar quitar el pañuelo el uno al otro dentro de este círculo sin salirnos y sin agarrar ¿vale? y también al mismo tiempo tenéis que intentar evitar que el otro os lo quite así que chicos venga metedos en el círculo porque cuando yo diga ya vais a empezar a jugar el público os va a animar y vais a conseguir tres puntos si conseguís quitar el pañuelo así que venga el público animando porque una, dos y tres empezamos venidos aquí los dos ¿me la acaso me voy a quitar? ¿qué? ¿me la acaso me voy a quitar? una ola del público ¿Ales? ¿qué ha pasado? pues no sé di, 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 di lo que has dicho David pero no te vayas para atrás no te acuerdas lo que has dicho? no has dicho me lo has quitado ¿Ales? se lo has quitado tú ya habías jugado a esto ¿no? sí claro ahí está el truco jugar antes de venir a familia 10 ¿no? sí sí muy bien Ales tres puntos más que conseguís para el marcador del equipo blanco muy bien también David te has quedado ahí como yo quiero otra vez no, no, no ahora le toca ¿a quién le toca? a mí venga pues Ales y Miguel Ángel ¿van a ser los siguientes en meterse en este círculo para intentar quitar el pañuelo el uno al otro? Miguel ¿qué tal? bien bien ¿otro que se aleja? ¿pero esto qué es? vente aquí a mi lado hombre ya ¿tú qué va a pasar aquí? ¿quién va a ganar? bueno yo bueno yo bueno yo ¿y tú qué dices? bueno yo también claro a ver qué va a decir el de Numancia no voy a decir que va a ganar él claro no porque esto ya entonces sería vamos pero puedes decir no lo sé pues sí es verdad me puede pillar él también claro te puede pillar él vamos a verlo chicos ¿os metéis dentro del círculo? atentos una dos y tres ya venga Miguel Ángel tú has intentado buscar la estrategia ¿a que sí? él ha ido ahí por debajo ¿no? sí ¿y qué ha pasado? que él no ha llegado se ha quedado ahí que no llegó que no llegó y el otro le pillé por arriba claro ha dicho tú por abajo pues yo por arriba ¿y? lo ha conseguido el pañuelo muy bien tres puntos más para ellos muy bien Miguel Ángel también vamos a ver qué tal lo hacen los padres esto bueno bueno dice el público Antonio y Miguel Ángel está todo el mundo así que bien oye qué expectación causa cuando les toca a los padres meterse dentro del círculo ¿por qué será esto? es que esto es muy nuevo para nosotros esto es muy nuevo tú no habías jugado nunca al ladrón del pañuelo sí de crío pero pero hace tanto ya hace tanto ya habrá cambiado hasta el círculo ya el pañuelo sí ahora lo veremos a ver si aún recuerdas algo de cuando jugabas ¿tú qué? ¿has jugado también o no? así no tú al del pañuelo del uno el dos el tres ese es otro que nada tiene que ver con este ah este no jugó pues vamos a ver cómo lo hacéis chicos os metéis dentro del círculo y una dos y tres pero bueno otra ola otra ola para el padre de yuncos bien muy bien no ha jugado nunca pero le ha cojado bueno una palabrota le ha asustado te ha asustado impone impone pesa más o sea que impone aquí el amigo de yuncos y tanto que impone que se ha llevado tres puntos más para el equipo blanco y ahora también lo preferido por muchos ver aquí a las madres dentro de este círculo Nati Mercedes de yuncos Nati de Numartia bueno 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 yo lo que sea que sea que sea que sea ¿y tú? yo igual yo lo que sea cuanto más rápido mejor y muerta de vergüenza dice que vergüenza que vergüenza te da vergüenza sí mucha pues pierde la vergüenza ahora mismo porque te vas a meter ya dentro de este círculo métete Mercedes Nati tú también y chicas a la de tres ¿vale? una dos tres me dicen que ha sido aquí nuestra chica de yuncos la primera yo dudaba te he tirado de la camisa que sí pero no sabía que lo tenía muy escondido no que no se lo tocaba era la camisa lo que tiraba que tirabas de la camisa te has equivocado no no se lo queda has cogido camisa y a poco nos dejas aquí a Mercedes sin camiseta bueno muy bien Mercedes bueno bueno bien oye este equipo blanco el ladrón del pañuelo ahí remontando las puntuaciones si os da bien ¿no? bueno yo la verdad es que no había jugado nunca no había jugado nunca igual que tu marido pero mira que bien que lo habéis hecho los dos muy bien chicas pues más puntos para vuestros marcadores volvéis a vuestros sitios y yo voy a decir cómo van estos marcadores pues vamos a ver porque el equipo blanco ha remontado muchos puntos y estás ahí 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 muy cerquita con 26 puntos y solo dos puntos los diferencian porque el equipo azul tiene 28 puntos toma ¿cómo es? toma hace aquí nuestro pequeño de hoy bueno pues con estos dos puntos de diferencia pasamos al tercer juego del segundo bloque que es explotaglobos ya estamos aquí con nuestros globos rodeados de globos todo el mundo globos azules globos blancos porque van a jugar los consigue tres puntos para su marcador ¿vale? lo que haréis chicas será colocar el globo a Miguel Ángel y tú a David para que él lo explote con el culete rápidamente los explotáis porque el que antes lo haga ya sabéis que son tres puntos más así que estad atentos porque vamos a empezar ¿vale chicos? este lo dejamos por aquí este es el que te falta vale venga pues ya 3 2 1 empezamos ¡ay! ¡ay! ¡qué alegría David! ¿qué ha pasado? pues ¿cómo han sido más rápidos en explotar todos los globos? han sido ellos más rápidos en explotar los globos David muy bien Miguel Ángel yo he visto lo que te ha pasado a ti te has despistado vente aquí te has despistado con el cuarto le ha dicho ya hemos terminado y la madre ¡que queda uno! ¡que queda uno! ¡que queda uno! y en ese momento en el que queda uno ¿saben lo que ha pasado? que aquí David ha hecho ¡pum! y lo ha explotado así que tres puntos más para el equipo azul ¿qué llevan? ¿sabes cuántos puntos lleváis ya David? treinta y un puntos bueno chicos preparados para la segunda ronda ahora serán los padres los que coloquen los globos a sus hijos ¿qué te pasa? no sé es que no lo sabe lo que le pasa ¿cómo no lo vas a saber hombre? que no nada te está dando instrucciones tu hermano de cómo no te mire Ale claro ¿qué dice? que al principio pica que pica bueno Ale ¿tú preparado también? sí ¿sí? pues venga chicos atentos porque voy a decir tres dos uno empezamos ¡qué alegría David! sí qué bien se os va a explotar globos Ale al principio es verdad te pica el culo pero luego ya ¿no? no ya no ya va más rápido ya va más rápido y todo mucho mejor y tú Ale Miguel Ángel ¿quién ha sido el que a jugar ahora mismo? Ale ¿qué ha pasado? vente aquí ahora mismo conmigo ¿qué ha pasado? ¿es difícil este juego? bueno un poco un poco complicado ¿sí? bueno no os preocupéis que todavía queda la prueba del espectáculo familiar pero antes vamos a ver ¿cuántos puntos lleváis? el equipo blanco lleva 26 puntos muy bien y el equipo azul ¡34 puntos! ¡bien! bravo por aquí también oye venga vámonos chicos os voy a dejar que os relajéis que os preparéis que os coloquéis lo que os tengáis que colocar porque después viene el espectáculo familiar así que mientras hacéis todo eso bebéis agua relajáis y os preparáis vamos a dar paso a nuestro bloque de actuaciones ya saben que en familia 10 aparte de tener juegos y distintas pruebas también tenemos un bloque dedicado a las actuaciones y hoy ha venido un artista que nos va a entretener y nos va a divertir desde Mocejón os presento Álvaro el imitador Álvaro ¿qué tal? aquí vamos hombre aquí ¿no? imitando a muchos personajes ¿cómo se hace esto de imitar voces? pues esto es un poquito suerte porque es una especie de don que te da la vida de que por ejemplo vas de pequeño y empiezas a hacer voces y ves a los famosos empiezas a hablar como ellos y dices si me parecen un montón y vas practicando un poco un poco un poco y pruebas un poco de suerte una vez estuviste a punto de encontrarte con la duquesa de Alba ni más ni menos ¿y cómo hablaría ella? cuéntanos ¿cómo fue esa anécdota en la que casi te la encuentras? pues falleció mi abuelo y va al danatorio y justamente viene mi madre y me dice ¿sabes quién ha estado aquí hace 10 minutos? y le digo ¿quién? y me dice la duquesa de Alba me dice ¿qué día la duquesa de Alba si estoy aquí? y yo estoy muy contenta de Alfonso porque no me quiere por dinero ella me quiere por mi físico ¿de verdad tú crees que la duquesa de Alba diría eso? no creo que se toma gachondeo pero está muy bien muy bien muy bien y si tú fueses presidente del gobierno ¿qué les dirías aquí a la gente de Numancia? pues que voten al PP porque mire usted el partido socialista hizo una mala gestión y no sin esta crisis mire usted entonces lo que yo pido es que voten al PP mire usted el partido popular vote for PP yes we can aparte de la duquesa de Alba y Mariano Rajoy conoces un montón de personajes más a los que imitas dime uno de ellos pues uno con lo que suelo imitar mucho en clase con mis compañeros o mis amigos que les gusta mucho que son muy amantes de deportes a Rafa Nadal venga ¿cómo haría Nadal después de ganar un partido de tenis? pues primero sería subir la ceja y luego pues bueno pues yo lo que el Roland Garros es un torneo muy complicado aunque sea en tierra batida pero bueno pero estoy adaptándome a él y bueno ya he superado a Bord y a ver si puedo superar también a todo el tenista que se me ponga por delante ¿no? y ya que estamos con un deportista vamos a seguir en deportes porque aquí Álvaro también sabe imitar la voz del entrenador del Real Madrid de Mourinho ¿no? ¿cómo hace Mourinho? ¿qué les dice Mourinho a sus jugadores después de perder un partido que están ahora que pierden y pierden ¿qué les dice? a ver que se dejen menos de fiesta y que se vayan un poquito a entrenar se están tocando siempre las narices y lo próximo que voy a hacer es fichar a esos compañeros que han dicho que son de Madrid a los concursantes que han dicho que son de Madrid que son más guapos que aquí están Donaldo oye Álvaro ¿hay algún personaje que tú hayas querido imitar y se te haya resistido? estuve mucho tiempo imitando intentando imitar al para el porte de alguien aquí en viva Eduardo Gómez Eduardo Gómez el actor que actúa ahora como Maxi en la casa vecina yo pues con el cabo de los años mirándole más o menos hablaría así que es pues yo a mi hijo Emilio le diría que antes de todo tienes que ser feliz e irte de barras coño y hay un personaje al que les encanta imitar a los imitadores en general que es Boris Izagirre ¿no? ¿cómo habla Boris Izagirre? Sí, yo lo veo es el más complicado y el más complicado ¿y por qué limita tanta gente entonces? si es tan complicado porque es el más difícil entonces se supone que es la meta a la que hay que llegar ¿y cómo se llega a esa meta, Álvaro? pues primero ya no solo la voz sino también es un poquito el gesto que sería bueno, yo me estoy contentando aquí de estar en la mesa de la Sara con dos familias maravillosas porque mira que pedazo público tenemos aquí que son bellos bellos y yo me imagino que para conseguir hacer lo que tú haces imitar a cada uno de estos personajes lo que tienes que hacer es escucharles mucho ¿no? si esto es un continuo pones la tele o la radio ¿no? si me tiraba siempre muchísimo tiempo viéndolos sobre todo a raíz de un programa que hubo en 4 que lo puso más de moda las imitaciones yo por ejemplo a mí ya se me daba un poquito bien de pequeño pero entonces nunca me había esforzado tanto entonces fue a raíz de ese programa cuando ya me esforcé miraba los personajes y más o menos saliendo un poquito intentando parecerse lo máximo posible pues lo haces perfectamente Álvaro muchísimas gracias gracias por haber estado aquí con nosotros vamos a hacer una cosa que no nos haga más personajes porque a mí me gustaría tenerle otro día en familia 10 así que vamos a reservarnos ahí el resto de tu repertorio y otra semana invitamos a Álvaro vienes ¿verdad? y nos los invitas los que te quedan Álvaro muchísimas gracias aplauso para Álvaro gracias y ahora ha llegado el bloque que todos ustedes esperaban en casa y aquí en el público que es el espectáculo familiar vamos a este bloque ya saben que para este bloque las familias han tenido que prepararse a lo largo de la semana una actuación y que vienen aquí a Numancia de la Sagra el escenario y la Casa de la Cultura a demostrar lo que valen pero lo primero de todo es conocer quiénes son los que van a puntuar a estas familias cinco miembros del jurado que tenemos ya preparados en la primera fila y que vamos a empezar conociendo a cada uno de ellos Carmen Ámbites la concejala de Educación, Cultura y Bienestar Social de aquí de Numancia de la Sagra ¿verdad Carmen? Sí, hola ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por todo por dejarnos esta Casa de la Cultura por traernos a este público y a estas familias maravillosas que nos la han hecho pasar muy muy bien y te ha tocado un papel complicado ¿no, Carmen? Bueno, primero daros las gracias a vosotros por contar y venir a este pueblo a Numancia el nuestro y para mí es un honor claro participar como jurado Pues muchísimas gracias de nuevo otra vez Raúl Navarres nuestro segundo miembro del jurado ¿qué tal? Hola, buenos días muy bien muchas gracias por darme esta oportunidad de participar con vosotros y nada encantado de la vida con estas familias ¿tú ya has hecho alguna vez esto de puntuar algo? No, la verdad es que no estoy de estreno ¿estás de estreno? Ya sabes que tenéis números de 5 al 10 de 5 al 10 sí, correcto ¿vale? y en función de cómo veáis vosotros las actuaciones pues les dais una puntuación lo haremos lo mejor posible muchas gracias la tercera Eva Eva Dono hola, ¿qué tal? muy bien ¿y vosotros? muy bien ¿te lo estás pasando bien? muy bien me lo estoy pasando genial entonces objetivo cumplido hombre, por supuesto que sí lo están haciendo muy bien nuestros chicos sí, esa va a ser la cuestión que va a estar muy difícil muy difícil decidir a ver preparados porque yo ya he visto algo y efectivamente tienes toda la razón va a estar un peli muy difícil complicado al lado de Eva está Laura ¿no? eres Laura ¿tú? sí ¿y qué tal Laura? bien oye, ¿tú qué ha pasado? ¿que has llegado aquí y has dicho yo quiero ser jurado o te lo han dicho a ti? ¿cómo ha sido esto? pues yo estaba sentada y han dicho que sí queríamos ser jurado y he dicho que sí y tú has levantado la mano y has dicho yo a puntuar que te gusta ¿no? ¿te gusta puntuar? sí de 5 al 10 tienes así que abre bien los ojos y atenta a cómo lo hacen ¿vale? y al lado de Laura está Belén hola Belén hola ¿qué tal? bien ¿bien? también dispuesta a darles los puntos que tú consideres a las dos familias ¿sí? pues muchísimas gracias también a ti gracias a los 5 y vamos ya a presentar a la primera familia en actuar que es la familia de color blanco que son los Galindo Sánchez que vienen de Yuncos y que los llamo ya para este escenario y aquí los tengo ya a los 5 porque ha venido Oscar para ayudar en esta actuación Álex sí ¿no? Oscar no podía faltar aquí en nuestro último bloque además que lo hace muy bien es muy bueno bailando ¿y qué es lo que vais a hacer bueno bailando? pues eso ¿no? que vais a bailar ¿y qué canción? son actuales la de Michelle Tero ah ¿la que te gustaba a ti o a ti a quién era? a los dos ah los dos y habéis sido vosotros los que habéis dicho venga vamos allí a familia 10 y bailamos esta canción sí y ellos de acuerdo estaban claro o han propuesto ellos otra no bueno que ha habido alguna propuesta más sobre la mesa sí ¿cuál? ¿te acuerdas de alguna o no? no la macarena era otra de las propuestas sí pero al final han ganado aquí los concursantes más jóvenes del equipo blanco ¿verdad Miguel Ángel? sí y con ellos les dejo que van a bailar ¿cómo era? la de Musa Musa pues venga por ellos chicos ¿cú? nosa 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 así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres! ¡March! ¡Un, dos, tres! ¡March! ¡Un, dos, tres! ¡Compañía! ¡Bras extendido! ¡Bras extendido! ¡Uno cerrado! ¡Uno cerrado! ¡Demos arriba! ¡Hombre funcido! ¡Cambies hacia atrás! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Bras! ¡Y si, señor! ¿Qué ha pasado? Nati, ¿qué te ha pasado? Estaba ella bailando y hacía... Que te daba la risa, ¿no? Sé que no hemos ensayado ni Nati, que ha sido un desastre total. ¿Por qué crees tú que ha sido un desastre? Ha sido un desastre esto. Pues claro que no ha sido ningún desastre, que lo habéis hecho muy bien. Lo que pasa es que no tenía más pasos en la coreografía. No, tampoco. Y la canción, claro, es que es todo el rato igual, pero lo habéis hecho muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido, Álex? Con mucha más vergüenza que al principio. ¿En serio? Pero si eso nunca ha pasado. Pues a mí sí. A ti sí, ¿no? Porque has dicho, uy, aquí tengo yo ya que bailar y ponerme una peluca y todo. ¿Y este bratalete qué significa? ¿Que sois los capitanes del equipo? Sí, él, él el más capitán. Después voy yo y después él. ¿Tú eres el más capitán? Sí. O sea, que esto tenía un orden entonces. ¿Y quién es el último? Tú, hombre, puestos a elegir, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Que por eso él estaba ahí, como era el segundo. Claro. Ah, él nos daba las órdenes. Ah, amigo, vale, vale. Muy bien por las aplicacionales. Vamos a llamar ya al equipo blanco que venga para acá. Poneros aquí a mi lado, familia Galindo Sánchez, porque vamos a ir viendo qué opina el jurado de vuestra actuación, ¿vale? Carmen Ambite, por favor, puntuación para el equipo blanco. Ah, será que todavía no lo he pensado. Un momento, un momento. Un momento, que se lo está pensando. Carmen. Les da un 8. Muy bien. Raúl Navarres. ¿Perdona? Raúl. Raúl, sí. Raúl, ¿no? Sí, Raúl. ¿Cuánto les da? Bueno, pues yo les voy a dar un 6. Un 6 para la familia de Yuncos. Pues yo, un 8. Eva, un 8. Un 8, muy bien. Un aplauso. Laura, igual. Laura, igual, un 8. Muy bien. ¿Y Belén? Otro 8. Otro 8, chicos. Muy bien, ¿no? ¿Estás contento? Sí. ¿Estás contento con las puntuaciones? ¿Qué significa esto? Sí. Que sí, que sí, que estás contento, ¿a que sí? Vamos a ver cuántos puntos les han dado a tus contrincantes, ¿vale? Al equipo azul. Venga, chicos. Al más capitán. Un 9, o sea, Carmen. Muy bien. ¿Cuántos da Raúl? A ver, Raúl, ¿qué les da? Le voy a dar un 7. Un 7. Muy bien. Pues yo un 8, porque lo han hecho los dos igual de bien. Un 8 también, muy bien. Y un 9. Laura, un 9, o sea, Laura. Otro 9. ¿Y Belén? Otro 9. Un aplauso para las dos familias. Bueno, ya ha llegado el momento que todos esperábamos. Saber cuál de las dos familias se lleva el escaparatea y cuál se lleva el escaparate B. Para eso vamos a ir viendo las puntuaciones. Y si queréis subir a celebrarlo con ellos, yo os invito a que lo hagáis. El equipo blanco, 64 puntos. ¡Bien! Y el equipo azul, 76 puntos y ganadores. El numancia de la sagra de familia 10. Fuerte aplauso para todos, porque lo han hecho estupendamente. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final de este programa en el que a mí me toca despedirme hasta la semana que viene. Pero no sin antes recordarles lo que tienen que hacer para venir a concursar. Pueden hacerlo de dos formas. O bien llamando al número de teléfono 925 49 11 13 o metiéndose en nuestra página web www.teletoledo.tv. Nosotros nos ponemos en contacto con ustedes si lo hacen de este modo y vienen aquí a concursar. No nos fallen la semana que viene porque habrá más familia 10. ¡Adiós! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!